El primer paso de ese proceso de exhumación es levantar la lápida de tonelada y media bajo la que descansa el cuerpo embalsamado de Salvador Dalí. Empezará entonces el trabajo de los forenses y sus restos no se sacarán en ningún momento de la sala en la que se encuentra Nolga Rodríguez. Así es, y se halla en la sala principal del museo justo debajo de la cúpula del Teatro Museo Salvador Dalí de Figueras. Los médicos forenses están en estos momentos extrayendo muestras de diferentes partes del cuerpo de Salvador Dalí, especialmente aquellas en las que el formol no haya dañado su ADN. Y es que cuando Dalí murió hace 28 años su cuerpo fue embalsamado. Eso por un lado ayuda a que el cadáver no se deteriore, que se conserve el cuerpo, pero por otro lado el formol puede atacar el ADN del cuerpo. Así pues los forenses extraerán muestras de los dientes, puesto que el esmalte preserva el ADN, y también de los huesos largos, como la tibia y el peroné. Y es por esas circunstancias por las que esta exhumación, incluso para los técnicos del Instituto Anatómico Forense, es una operación muy compleja. La comitiva judicial tiene largas horas de minucioso trabajo. Se prevé que la exhumación se alargue hasta la madrugada. La fundación quiere evitar por todos los medios que se saquen fotos. Por eso, se les requisará el teléfono móvil y se ha instalado una carpa para ocultar la sepultura. Una de las prevenciones máximas que está tomando la fundación es evitar curiosos, evidentemente, y testimonios gráficos. El material genético de Dalí se contrastará con el de Pilar Abel, quien afirma ser la hija del artista. El pasado mes de abril el juzgado admitió a tramite la demanda de paternidad. No conseguir no es la palabra, yo creo. Lo primero que quiero saber es el sí o el no. Como cualquier persona, como cualquier ciudadano español, saber su identidad. Y estoy hablando sobre las palabras que me ha dicho mi mamá y mi abuela en cierto tiempo. A finales de junio, el juez ordenó la exhumación de los restos de Dalí, respetando que no interfiriera en la actividad del museo. Los resultados se darán a conocer en uno o dos meses. Si Abel fuera la hija legítima, podría reclamar parte de la herencia. Habría que valorar la herencia de este valor de Dalí a la fecha de su defunción. Y del valor que resulte, ella tendría derecho a cobrar un valor de una cuarta parte. La supuesta hija del pintor ha decidido seguir la exhumación desde Madrid. Sin embargo, medios de comunicación de todo el mundo se han acreditado para cubrir el acontecimiento. El show sigue 28 años después. La idea que salió en los medios franceses era que es una exhumación surrealista. En Figuera se sigue con mucha expectación. Desde la primera hora de la mañana ya estaba lleno de cámaras, de periodistas. El ayuntamiento dice que es el segundo momento histórico que vivirá la ciudad. El primero fue el entierro de Dalí. Han pasado 28 años desde que alguien tocó por última vez el cuerpo del genio de Cadaqués. Lo embalsamó el doctor Narcís Bardalet, forense y amigo de Dalí. Su bigote tenía que marcar, tal como Salvador Dalí decía, que el bigote tiene que marcar las 10 y 10. Y ella las 10 y 10 marcaba cuando fue expuesto en la capella ardiente. El embalsamamiento impide la descomposición orgánica. Primero se extrae toda la sangre y después se introduce un líquido, que es una mezcla de formol con productos fijadores. También se le añaden colorantes similares al rojo de la sangre. Así se disimula la coloración azulada de la piel post-mortem. Pero el formol modifica el ADN del núcleo de las células, por eso no sirven las muestras de cualquier parte del cuerpo. Siempre que se disponga de piezas dentales o de huesos largos, no es mucha dificultad. Porque la dentadura es la caja negra del organismo. Así que una de las muestras que se le va a extraer a Dalí va a ser de la dentina, de la capa que cubre el nervio de los dientes, donde el formol no puede incidir. Hoy se altera el sueño eterno de un genio que no solo se avanzó a su tiempo, sino también a él mismo. Este cuadro de 1957 se titula El gran masturbador en paisaje surrealista con ADN. Y es que a Dalí le fascinaba la ciencia. Ahora va a ser la ciencia forense quien acabe de escribir su historia. ¡Dali!